Yepa cuadrilla, ¿qué tal estáis? Estamos en el día 28 y ya solo quedan tres telediarios, y lo digo literalmente. En el día de hoy, las palabras que me han tocado son bestial y... DELFINITA Que son los delfines oceánicos de toda la vida. Así que os presento a Ichasne, la salvaje sirena que juega con los marineros. El significado de la palabra en inglés bestial, aparte de ser bestial, puede ser salvaje o desenfrenado, por lo que yo, en este término, he ido por la idea de salvaje. Para ello, lo que he hecho es ponerla en una posición con la mano como señal de garras, porque cuando era pequeña y jugaba a ser un animal salvaje o una bestia, ponía las manos en esa posición. Vamos, me imagino que todo el mundo ha hecho eso alguna vez en su vida. Y normalmente, cuando pensamos en delfines, nos los imaginamos saltando por encima del agua. Así que eso es lo que he hecho yo. Después de terminar el dibujo y mirarlo, me recordaba mucho a los Thundercats, o al antagonista de She-Ra llamada Katra. Vamos, en el diseño, nada más. Tengo que añadir que, aunque le haya puesto el nombre de chica, tranquilamente puede ser un chico, ya que las facciones de la cara no son muy femeninas y no tienen una gran pechonalidad. Sé que hay mujeres con poco pecho y facciones, vamos a decir, más masculinas. Por eso, dejo al criterio de cada uno decidir su género. El coloreado lo he hecho muy sencillito, como lo podéis ver. No me meto en ningún merengenal. El resultado final sí me gusta, pero obviamente le habría añadido más cosas si solo hubiera hecho una sirena para todo el mes. Pero como no es el caso, pues... eso. El resultado que tenemos es una sirena que juega bruscamente, ya que no controla su fuerza bruta. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis darle al like y suscribiros. Y nada más que decir que... ¡Hasta mañana! ¡Adiós!